¡Suscríbete al canal! Me está juzgando. ¿Por qué? Porque está juzgando mis ideas. Es que no creen en la consulta, no creen. No, esa consulta, la consulta para enjuiciar a expresidentes. ¿Vas a ponerte a consultar sobre la consulta? Sí, no, es que no, pero mira, yo creo que en primera la ley no se consulta, se aplica, ¿no? Es lo que yo he estado leyendo el otro día, leí a la ley. Pero perdón, a ver, mira, para no hacernos bolas... Es un gasto muy inútil, no sirve para nada. A ver, si ya gastamos mucho y eso es inútil, el INE, y luego te voy a dar una consulta. Vamos a hacer una consulta sobre la consulta de tu consulta. Vamos a invitar precisamente a dos expertas, a dos gentes que están involucradas en el tema, que son Alina Duarte y Leticia Calderón Chelius. ¡Ándale! ¡Alina Duarte ya vino! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Quítate, quítate tú! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alina Duarte! ¡Hola! ¡Bienvenida al Chamoca otra vez! ¡Bienvenida por la invitación! ¡Hace un año que venimos aquí con nosotros! ¡Gracias! ¡Bienvenida a la ver, ¿no? ¡Sí! ¿Y quién más nos acompaña, Fis? Ni más ni menos que la doctora Leticia Calderón Chelius. Y entonces nos acompaña Alina Duarte, periodista, y la doctora Leticia Calderón Chelius, para hablar del tema. Para que me expliquen esto que yo no entiendo. Para que te expliquen esto que no entiendes. Yo no entiendo nada. Hace poco menos de un año estuviste aquí, nos acompañaste junto con Ariadna Baena, para hablar sobre esta junta de firmas que se hizo, para pedir esta consulta para el juicio a expresidentes. Se juntaron más de 2.5 millones de firmas. Una hazaña. El mínimo era 2.1. Así es. Y se juntaron más de 2.5. A menos de un año, ¿en qué estamos? Pues mira, en realidad hay que recordar esa hazaña, que fue producto del esfuerzo de miles, cerca de 3 millones en realidad, de mexicanos y mexicanas dentro y fuera de México. También hay que reconocer el trabajo de nuestras y nuestros con nacionales en el exterior. Se juntaron 2.7 millones de firmas, entre las cuales, decimos, hubo un margen también de esta gente, que aún sin credencial de elector, aún sin datos comprobables, decidió enviar una o dos firmas desde Estados Unidos, desde Europa, desde donde fuera, y contribuir a esta causa. Hoy, bueno, ya se avanzó por todo este proceso. Esa noche, el 15 de septiembre, las entregamos en el Senado, mientras en el Zócalo había fuegos artificiales. Nosotros estamos en el Senado entregando todas estas firmas. Y ya, a unos meses después, ya pasó por todo el proceso, se entregó al Senado, el Senado las entregó al INE, el INE las regresó al Senado, dijo que son válidas. Y después se llegó a la Suprema Corte. Y eso es muy importante señalarlo, porque había tres formas de llevar a cabo la consulta. La ciudadana, que fue la que emprendió Ariadna Baena y Omar García, a través del Senado, la de los congresos, que era a través del Congreso, ya sea de la Cámara de Diputados o de las senadores, y también la parte del Ejecutivo, que fue la que presenta Andrés Manuel. En ese momento, entonces, hay dos iniciativas que coinciden ya en la Suprema Corte de Justicia. Y lo que se dice ahora es como la consulta de Andrés Manuel, pero en realidad no se habla de este otro proceso en los medios de comunicación. Bueno, no se habló desde un principio. Yo recuerdo esta historia, que es inédita, que ustedes llevan dos y medio millones de firmas y no hay un solo periodista que cubre el evento. Fueron medios independientes, fueron youtubers, fueron gente con su celular, fueron las redes sociales. Y de repente hubo cínicos y cínicas diciendo que brotaron las firmas cuando sabíamos dónde estábamos, a qué hora estábamos, en dónde estábamos, en nuestras mesas, en donde a través de redes sociales era evidente que no era un proceso exclusivamente de una mesita en el Zócalo. Sabían a dónde podían ir y ser testigos de este evento, esta hazaña, insistimos en que fue una hazaña, y aún así no se atrevieron a pararse ahí. Y la primera plana de reformas descalificaron. Totalmente. La Junta de Firmas. Claro, y dijeron esto, tal cual lo dijeron así en esas palabras, que habían brotado firmas, que de la noche a la mañana se había dicho que de 200 mil firmas habíamos juntado, quién sabe cómo, más de dos millones. Eso fue totalmente una grosería, pero tampoco una sorpresa para los seres de comunicación. Sabemos cómo operan, sabemos de quién son voceros. Y bueno, ahora estamos ya a unos días, unas semanas de que pase la consulta. Aina, te queremos presentar a, no sé si conozcas, a Leticia Calderón Chelius. Leticia, bienvenida a Laverno. Qué bueno que nos acompañas también. ¿Tú cómo ves este desprecio que ha habido, no solo el que hubo hace un año, descalificando la Junta de las Firmas, sino ahora yo veo como que un vacío en los medios de comunicación, por lo menos en los medios tradicionales, hay un vacío hacia la consulta, ¿no? Es increíble, porque la verdad es que, por ejemplo, a mí que me tocó juntar firmas por ahí, por el parque hundido, justamente para convocar a esta consulta. Bueno, pues la gente hasta nos separaba a pedirnos que si podía firmar. Entonces, digo, habrá quienes no querían y simplemente se pasaban, pero mucha gente se acercaba por sí misma a preguntar a ver si regalaban algo o dónde firmaban. Entonces, realmente lo que me parece un desperdicio es el que la nota, lo noticioso, que puede además ser muy interesante para cubrir por los medios, ni siquiera lo hayan tomado. Es obvio que hay una intención política y eso se está viendo también en esta ocasión, porque ante un acontecimiento como el que vamos a llevar a cabo en unas cuantas semanas, pero además, ojo, inédito por donde lo vean, porque en el caso de México, a diferencia de América Latina, pues no hemos tenido una consulta de este calibre, que podría ser referéndum, plebiscito, o en este caso llamado como instrumento jurídico consulta, pues porque no se había aprobado, este es resultado de todo un movimiento de sociedad civil que en el 2014 empujó y logró que eso se abriera y después de eso, miren cuánto tiempo ha pasado para que por fin se abra la posibilidad. Entonces yo creo que estamos en un momento que vale la pena relatar, valdría muchísimo la pena pues tener todas esas voces en términos mucho más públicos, pero no le hace, porque el hecho histórico no se opaca con nada. Una pregunta, perdón, entiendo que sea bonito que se haga un proceso democrático, nuevo, que se hable de democracia directa, pero para aclararle las cosas a nuestro amigo Pepe, ¿de veras tiene sentido hacer una consulta para juzgar a los expresidentes? La ley no se consulta, la ley no se consulta. Es decir, esta idea de que la ley no se consulta ¿tiene algún sustento? Bueno, en realidad esta parte de la reforma que comentaba también la doctora tiene que ver con una reforma hecha a finales del año 2020 en donde ya se pueden hacer estas consultas en materia de lo ejecutivo a trascendencia nacional o regional. Todavía no está legislado en el tema local. Sí, yo creo que al final se confunde la importancia de estos ejercicios o se minimiza cuando hay toda una trayectoria en América Latina o incluso para la gente que siempre mira hacia el occidente o mira hacia Europa y su referente está ahí y no en los pueblos que ya están resistiendo al colonialismo, a todo este tipo de injerencias. Hay múltiples referéndums, o sea, hay múltiples mecanismos si esto se quiere minimizar y es parte de la campaña. Claro que hay sustento jurídico, lo que nosotros decimos es no solamente se trata de ir y decir de los expresidentes, incluso esta medio confusa pregunta hecha y reformada por la Suprema Corte lo que dice es todos los actores políticos del pasado y nosotros decimos esto, incluso la derecha no se ha colgado en esa narrativa, pero lo que estamos haciendo es aún más fuerte, estamos presionando incluso al mismo presidente a que tome cartas en el asunto, a que si el presidente decía vamos a consultarlo es como Andrés Manuel ya se votó por el presidente pero ahora se está doblemente presionando al ejecutivo de este país para decir vamos a hacer algo. Sabemos que hay muchísimas carencias dentro de nuestros sistemas jurídicos, penales, sabemos que se tienen que hacer reformas inmediatas en las fiscalías, cuando se comete un crimen empieza en las fiscalías de los estados toda esta corrupción, toda esta omisión, toda esta impunidad. Este es un mecanismo de presión directa a todos los niveles y que nosotros estamos diciendo ya no solo somos 2.7 millones de mexicanos y mexicanas, queremos ser más de 37 el primero pero sobre todo después del 2 de agosto. Bueno, pero ¿qué hicieron estos hombres para que los quieras juzgar? Hay tiempo para decir todo lo que han hecho. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de las preguntas. ¿Qué hicieron estos buenos hombres para que la gente los quiera juzgar? Primero es eso, decir que esto es un ejercicio de memoria histórica, de reparación de los daños y sobre todo nosotros le estamos apostando al establecimiento de garantías de no repetición. Cuando nosotros decimos eso es vamos a hacer memoria desde los alcaldes, desde los jefes municipales, desde los gobernadores, desde todos aquellos que han cometido crímenes por acción o por omisión, algunos de ellos de lesa humanidad. La lista es enorme, tenemos Aguas Blancas, tenemos Ayotzinapa, tenemos Tlatlaya, tenemos Fobaproa, tenemos etcétera, etcétera. O sea, yo creo que la lista ahí y sobre todo por eso nosotros decimos 37 millones, es muy fácil de ser interpelados en ese sentido. La gente ha sido incluso también esa frustración de la gente en el exterior que son los primeros, primeras agraviadas de las políticas económicas, sociales, de despojo, de violencia, de la mal llamada guerra contra el narcotráfico que tuvieron que salir de este país. Es muy difícil hoy ser mexicano, mexicana y no sentirte interpelado. La otra es que seas parte de esa oligarquía, parte de ese 1% de este país en donde claro que estés buscando impunidad porque la impunidad y decir no a esta consulta significa no ir a la cárcel para ellos. A ver, ¿esto será venganza o es justicia, doctora? Es venganza. Es venganza. No, mira, yo creo que una de las cosas que me gustaría retomar del tema de la ley no se consulta. Miren, yo creo que esa es una visión de manual, como si efectivamente la ley fuera una cuestión que de oficio se lleva a cabo y que todo mundo cumple como con los 10 mandamientos. O sea, efectivamente la ley implica una presión, una tensión social en todo país y por tanto la ley se empuja, la ley se convoca, la ley se exige y en ese sentido pues obviamente este es un ejercicio en esa línea y por eso a mí me parece que no solamente es un llamado a consultar sobre esto que muy bien explicaba Lina pero que tiene que ver con la impunidad y miren, muchas veces no es que el presidente en turno haya sido el autor directo de alguna de las masacres o del clima social que se vivió en cada sexenio. El punto aquí es que son los responsables y por tanto los que llevan la voz de mando y los que pudieron en su momento tomar las decisiones para generar toda una serie de decisiones que cambiaran la historia en cada uno de los sexenios. Entonces, yo creo que también habría que verlo cada periodo porque cada periodo fue y acompañó al que siguió y le permitió continuar con la impunidad al siguiente presidente y aquí este es un rasgo que también seguramente nos lo van a preguntar y me adelanto. Miren, hay un asunto que dicen, bueno, ¿y por qué a los expresidentes y no incluyen a López Obrador? Justo ese es el punto. Este asunto, esta consulta, abre la posibilidad de decir no más impunidad y quiere decir que si hoy juzgamos a los expresidentes, también se juzgaría al que sea expresidente en el futuro, no solo al que está hoy en cargo, sino a los siguientes y por tanto piénsense bien en quienes quieran tener un cargo de este tipo porque ya no hay condiciones o no las tendría por qué haber para que no dieran cuentas aun cuando se comprometen a hacerlo y luego no lo hacen. Y el último elemento aquí, si hablamos de expresidentes es porque son la figura máxima, la responsabilidad mayúscula, sobre todo en un país de gran tlatoani, porque la verdad es que es cierto, tenemos un país presidencialista, pero sin embargo se abre la posibilidad y aún más al tocar al presidente en que cualquier funcionario y cualquier gobernante del calibre que sea tendría que pasar por la posibilidad de ser cuestionado, eso se los digo desde ahorita, es un cambio monumental en la cultura política del mexicano, no lo hemos logrado, pero yo creo que hacia allá va, porque implicaría tocar al gran tlatoani, cosa que en este país les da horror a muchos. Además son decisiones de Estado, muchas de ellas. Pues esto suena como que la justicia es como de un universo paralelo, más o menos, y eso es lo que estamos buscando. Es que ya entendí, la ley no se consulta, se aplica, pero el caso es que nunca se ha aplicado. Exactamente, pero vamos a ver qué nos dice el fisgón en los universos paralelos. Yo me paso un universo paralelo. Y ahorita regresamos, no se vaya. Bajo el presidencialismo mexicano, se desarrolló todo un sistema de universos paralelos. Universos paralelos. Los científicos cuánticos nacionales han descubierto con sorpresa que desde hace más de un siglo en México opera un sistema de universos paralelos y han detectado que este sistema nació al calor del sistema presidencialista. Este sistema de universos paralelos consiste en que los presidentes eran tan poderosos que nadie los cuestionaba. podían tomar decisiones que violentaban la ley o los derechos humanos y podían cometer delitos, abusos y actos de corrupción, pero nadie les reclamaba y su responsabilidad se diluía en un universo distinto, de modo que no eran castigados en ningún universo. el elemento que le daba vida a este insospechado universo paralelo no era el carbono o el oxígeno, sino el nitrato. Nitrato de meterme con el que manda, nitrato de saber qué pasó, nitrato de averiguar a dónde se fue el dinero. Nuestros científicos han identificado a este universo como impensado pulsar de nitrato dadivoso, mejor conocido como sistema de impunidad. Así, en tiempos de Carlos Salinas, en el universo de la impunidad, se diluyó la responsabilidad del fraude electoral de 1988, el asesinato de 295 perredistas, de la privatización de casi mil empresas del Estado y del robo de la mitad de la partida secreta. En tiempos de Cedillo, en la impunidad, se perdieron los responsables de la masacre de Acteal y del fraude del FOAPROA, el cual seguiremos pagando por varios universos y de la privatización de Ferronales. En tiempos de Fox, en la impunidad, se perdieron los expedientes del enriquecimiento inexplicable de los Briviesca, del fraude de la enciclomedia, de las ganancias extraordinarias del petróleo y los responsables de la represión de la APO y también del fraude electoral de 2006. En tiempos de Calderón, se perdieron en el universo de la impunidad, los crímenes de la guerra del narco, los responsables de las desapariciones forzadas, del dinero de la estela de luz, la refinería bicentenario, de la que solo quedó en este universo una barda, los responsables de la represión de Atenco y los que se hicieron ricos entregando tierras a mineras extranjeras. en tiempos en tiempos de Peña quedaron en la impunidad todo el fraude electoral del 2012, los sobornos de Odebrecht, las matanzas de Tlatlaya, Tanguato y Ayotzinapa, el fraude de agronitrogenados y la estafa maestra entre muchas otras cosas. Los científicos mexicanos están haciendo un experimento cuántico muy arriesgado, acabar con el universo de la impunidad llevando a juicio a los expresidentes el primero de agosto de 2021. Esto despierta algunas preguntas importantes. ¿Podrán los mexicanos combatir el universo de la impunidad? ¿Se juntarán los 37 y medio millones de votos necesarios para juzgar a los expresidentes? Estamos aquí hablando en Chamuco TV con la gran Alina Duarte, con la doctora Leticia Calderón Chelius acerca de la consulta para el juicio a los expresidentes? Y yo les tengo una pregunta a las dos, es decir, la primera pregunta es, ¿hay un sector que se queja de que esta consulta va a costar 500 millones de pesos y les parece realmente muchísimo? Que es un exceso, que es un dispendio, que es un gasto innecesario. Y en realidad lo que acaba de decir Leticia Calderón Chelius es que es una consulta que es el primer intento que se está haciendo para acotar a la impunidad. La pregunta que yo haría, ¿de veras, Alina, es tan cara la consulta y a Leticia, ¿qué tanto nos ha costado la impunidad en este país? Bueno, en realidad es un discurso que además es como esquizofrénico. En algún momento el INE insistió en que no tenía el suficiente dinero para llevar a cabo la consulta, pidió mucho más dinero, incluso con esos que dicen estos 500 millones de pesos, solo van a poner un tercio de las mesas que pusieron el pasado 6 de junio. Ellos estaban pidiendo más dinero y de repente hablan de qué poco presupuesto ganando más que el presidente de este país. Sus referentes son muy extraños cuando hablan de presupuestos y de ingresos. Nosotros lo que estamos diciendo es también que se atienda este deseo de la gente incluso de participar. ¿Pero no se podría haber ahorrado todo eso si se hubiera hecho la votación el 6 de junio? Todo esto se hubiese ahorrado si hubiésemos tenido un sistema de justicia que funcionara durante los sexenios pasados donde no hubiese habido impunidad, donde no hubiese habido corrupción, donde no hubiesen habido matanzas si estuviera funcionando hoy en día. El problema es que eso no ha ocurrido, el problema es que a la gente tampoco nunca se le ha escuchado, no han tenido voz, mucho menos voto, todos estos sectores históricamente despojados. Y hoy lo que estamos diciendo es ahora salen con que con eso se construirían 25 mil hospitales y 10 mil becas y salen a decir bueno es que en realidad de eso se trataba, se trataba de que esos gobiernos a los que hoy estamos diciendo se tienen que juzgar, eso tuvieron que haber hecho en vez de haberse robado el dinero, en vez de haber cometido todo este tipo de crímenes, entonces es muy desproporcional estas cifras y estos argumentos que quieren dar hoy. Dice Lorenzo Córdoba que con ese dinero él podría comer todo el año. Por ejemplo. Doctora, oye, pero fíjate que yo hago la cuenta distinto a como la se maneja ahora, ¿cuántas casas blancas de Peña Nieto equivalen 500 millones de pesos? O sea, la verdad es que justamente ahí es donde te pones a pensar en términos de la impunidad que se ha ejercido y ya con esa contabilidad, bueno, pues cuatro o cinco casas, ¿no? Entonces justamente lo que creo es que se están metiendo un palazo en el pie en el INE porque al no haber permitido que se avanzara la consulta el mismo día de la elección por las razones políticas que podemos discutir ampliamente pero que obviamente no se aprobaron. Pero el punto acá es que resulta que sí pueden llevar a cabo una elección con menos casillas y en circunstancias que dicen, bueno, de más austeridad. Entonces, lo que van a demostrar también, porque están diciendo que va a haber una elección completamente correcta en términos de lo técnico, digamos, es que a lo mejor hay ajustes que nos van a mostrar que se pueden hacer. Entonces, contrario al discurso que se está manejando de que, bueno, es que nos están quitando dinero por esto, no, quiere decir que puede haber una serie de elementos que permitan incluso aportar para lo que será en su momento una reforma política. Ellos mismos nos están dando, digamos, elementos en este sentido. Dicen que esto es, bueno, dicen que es venganza, dicen que esto no va a servir de nada, ¿será necesario entonces empujar en paralelo esta reforma en el sistema judicial que tanto se requiere para poder trabajar? Porque la gente no cree en la justicia. ¿Qué opinas tú? Bueno, en realidad son muchas las demandas y creo que al final esa es la convocatoria tan abierta que estamos haciendo. El decir, hay gente que se siente interpelada directamente por crímenes cometidos contra el tema de los feminicidios, hay muchísimas víctimas, el hecho de que este país sea una fosa, Tlatlaya, Yotzinapa, como todo este tipo de situaciones nos está interpelando y nos está demandando estar a la altura del momento histórico. ¿Y qué exige? Exige reformas políticas para que nuestros con nacionales que fueron expulsados de este país puedan participar en consultas como estas que hoy no pueden participar. Exigimos también estas reformas a las fiscalías para que realmente operen y no operen en la impunidad, sino realmente otorgando justicia. una reforma política, una reforma tributaria tan necesaria en este país. Y es por eso que también nosotros, para nosotras, nosotros que estamos impulsando también esta consulta, es fundamental decir, estamos llamando a todos estos grupos de activistas, defensores del medio ambiente, del territorio, profesores, al magisterio, a las madres, a los padres, a las generaciones más jóvenes que hoy sin estar haciendo política ya están endeudados desde hace muchísimos años y estamos pagando deudas que van a pagar nuestros nietos todavía con el Fobaproa. Yo creo que hoy es muy difícil decir qué es lo que se necesita en este país, pero también estamos diciendo no hay que ser ingenuos, ingenuas, diciendo que todo acabó el primero de julio, todo acabó el primero de diciembre. Ese fue uno de los tantos puntos de partida en este país y creo que hoy estamos empezando, ¿no? O sea, ya van dos años, tenemos que seguir avanzando en muchísimas cosas, una transformación que no se echa atrás tiene que ver con estas reformas, pero sobre todo con un ejercicio de memoria que devenga también en una concientización permanente de la sociedad, una formación ideológica, también una formación política, una reforma económica, ¿no? O sea, creo que son tantos los puntos por haber que decimos el próximo primero de agosto es un día más, porque el 2 de agosto tenemos que levantarnos y seguir organizados. Y el punto de la reforma que me parece más indispensable es la de la conciencia de la ciudadanía para participar, que la gente se dé cuenta que no se debe participar nada más en una urna cada tres años, sino que se dé cuenta de esta capacidad que podemos tener para involucrarnos de manera mucho más directa, ahora que ya se puede, después de esta reforma, para poder incidir con mucho más frecuencia en asuntos de Estado. Ahorita con lo que decía Lina, a mí me surgió una duda y me gustaría preguntárselo a Leticia. Leticia, ¿tú cómo ves la posición de López Obrador? Él ha dicho que él no va a participar porque él está a favor del punto final. Incluso hasta podría ser un llamado para votar por el no. ¿Tú cómo crees que repercuta esta posición del presidente ante la consulta? Yo más bien lo veo y lo vi desde el principio como un diciendo si quieren moverle muévanle ustedes y entonces logró que se moviera la sociedad. Gente jóvenes como Alina y muchos jóvenes que han empujado y abanderado este tipo de procesos pues realmente lo que hizo es pasar para el pase a gol. Yo creo que más allá de cómo votaría o no votaría el presidente me parece que esa postura que él asumió y que la ha dicho públicamente muchas veces es más bien una forma de inspirar porque bueno quién le va a hacer caso en una cosa que va más allá incluso de su periodo presidencial y aquí yo quisiera recuperar un punto que es bien importante miren la memoria es un concepto político no es una cuestión nada más como de adorno como de mencionarlo así en términos de que se oiga elegante no es un concepto muy profundo porque tiene implicaciones en términos de observar lo que ocurrió en el pasado y toda sociedad está llamada a hacerlo en algún momento pero sobre todo aquellas sociedades que han tenido pues una situación de crisis tremenda sobre todo en términos de derechos humanos la que me mencionen y aquí cuando se ha hablado de punto final y esa es una palabra que también o concepto que es difícil y que hay que tener cuidado porque hay países que se negaron a abrir esa cloaca y hoy siguen 40 años después me refiero por ejemplo casos como Argentina como Brasil mismo a no haber afrontado a no haber enfrentado lo que significa realmente un momento terrible de confrontación pero estamos hablando realmente de palabras mayores creo que el caso de México es por eso muy digamos complicado porque sin haber tenido una dictadura militar sin haber tenido digamos una situación que claramente uno dice antes de después de y sin embargo hay hechos y Alina ha mencionado muy puntualmente algunos momentos que para todos son claves y sin embargo aquí yo quiero decir que no esos son digamos lo emblemático pero entra a la otra parte que es la situación del miedo el miedo como un elemento de política permanente en cada uno y de manera distinta en los sexenios en los cuales se ha jugado en nuestro país de repente somos el tercer mundo la democracia que empuja que avanza y de repente es este país donde no solamente hay situaciones se decía de desplazamiento sino de la posibilidad siempre y permanente de bueno ser víctima de la delincuencia de una delincuencia que no es los mafiosillos de afuera es ese crimen autorizado como lo han mencionado Samuel Schmidt y Carlos Spector entonces ojo con esto no estamos hablando de una cuestión nada más decía no de si de venganza no 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 es de venganza es de hacer un recuento es revisar y un poco y hago aquí alusión porque ustedes son poetas de ese gran escritor Milán Kundera que él dice así tal cual la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido y de aquí de lo que se trata es de no olvidar no para venganza para refrendar lo positivo y justamente para pedir cuentas por aquello que hasta este momento no ha tenido y no ha podido ser saldado entonces visto de esa manera toma un contenido totalmente distinto porque no es solamente un día de votación es un ejercicio de memoria exacto pues ya estamos aquí de vuelta en el plus de YouTube y estamos aquí platicando con Alina Duarte y la doctora Leticia Calderón Chelius así que nos quedamos bien prendidos con el tema del juicio de los expresidentes y hay algo que nos llama poderosamente la atención que es la voz de los detractores medios de comunicación expresidentes políticos toda clase de alimañas víboras prietas y de pocatas expresidentes del INE sobre todo eso ese señor que se cree el papá del INE del IFE José Wolderberg que se atrevió a decir que somos como perros de Pavlov al escuchar el sonido la campana de las urnas que opinas al respecto con este desprecio este clasismo este que de que estamos hablando aquí doctora ah gracias no te veía directamente mira yo creo que aquí hay una parte donde bueno obviamente él juega con la palabra y trata de descalificarse incluso a sí mismo diciendo no bueno esta es una consulta que es digamos fuera de el manual y como no se lleva a cabo de acuerdo al manual y esta gente pues está creyendo lo de la democracia muy en serio y entonces está asumiendo que puede participar y puede trascender solamente lo electoral pues de repente ya no les gustó y a mí me parece realmente se los voy a decir del corazón para mí fue una desilusión tremenda porque más allá de los personajes sí es como que el papel que en su momento tuvo la cuestión electoral como una bandera que realmente permitió que en este país se movieran algunos temas estoy hablando del siglo pasado obviamente aquí algunos de los jóvenes tal vez no lo ubiquen tanto pero claro que arrancarle eso al sistema y lograr transitar por ejemplo a las famosas urnas transparentes y estas cosas donde nos creímos que lo electoral tenía un sentido pues nos permite estar en este momento el problema es cuando entonces ya fuera del manual ya no les gusta y me parece súper desafortunada la declaración el artículo que escribió Goldenberg porque al final él está hablando a nombre de mucha gente que ha insistido en medios de comunicación que además llegan a tanta gente en descalificar y señalar que esto es un ejercicio de simulacro es menor cuando realmente por mucho tiempo la misión de estos que han vivido de la participación político electoral de fomentar la participación ahora resulta que están justamente en el otro lado el propio INE ojo con esto al no avalar no fomentar e incluso propiciar ese debate en los medios de comunicación masiva pierde uno de sus cuestiones más importantes que es todo el tema de la cultura cívica que se basa en que la ciudadanía sea participativa le entre digamos asuma la responsabilidad en sus propias manos y trascienda lo meramente electoral se supone que era eso ahora resulta que siempre no les gusta al estilo que nos está digamos motivando a nosotros que tiene que ver con revisar el pasado histórico que hemos vivido en este país muy lamentable pero lamentable y decepcionante para ser sincera en este lugar el INE lo está haciendo muy arregañadientes pero aparte estamos viendo yo creo que tuvo una campaña de columnistas de comentócratas ya no solo descalificando la consulta y curiosamente ninguno ni expresidentes llaman a votar por el no sino que descalifican de base la consulta ¿no? ¿cómo ves tú Alina? ¿cómo has visto esto? yo sí veo que es una campaña ¿tú cómo lo ves? sí yo creo que también incluso no hay que desestimar todas estas alianzas dentro de las instituciones incluso las derechas regionales a veces en muchos sentidos se habla de que parece una conspiración cuando desde la izquierda movimientos progresistas o que nos asumimos abiertamente desde la izquierda hablan de que estamos inventando estamos imaginando y estamos conspirando en contra de la derecha y entonces se vuelve toda una suerte así de paranoia lo cierto es que la derecha históricamente también se ha montado incluso en este tipo de situaciones y ejemplos hay un montón o sea por ejemplo en 2019 estoy pensando que en Uruguay la derecha trató de hacer una consulta para quitarle los derechos a la población trans no lo logró pero se insistió en hacer una consulta incluso en un circo tan denigrante como lo significa hoy Juan Guaidó en Venezuela intentó hacer una consulta en diciembre pasado con cero legitimidad cero legalidad y le apostó a eso porque no pudieron invadir Venezuela porque no pudieron con un golpe de estado porque no pudieron y al final ¿quiénes son esos actores? es la OEA es gente como Insulza es gente como Almagro que hoy nos vienen a hablar de democracia cuando están intentando invasiones militares cuando están intentando golpes de estado y en este país tampoco es la excepción o sea la derecha viene a decirnos que democracia sí pero democracia liberal burguesa y a beneficio de unos cuantos democracia sí cuando gana la derecha democracia sí cuando ellos son los beneficiados entonces estos dobles discursos no son sorpresa lo que sí más bien estamos haciendo el llamado es identificarles como parte de este proceso de memoria histórica es decir esta campaña no es aislada esta campaña definitivamente tiene un origen que es mantener el estatus quo mantener la impunidad mantener a esos actores del pasado libres y no es que sea punitivista y los quiera tras las rejas creo que tendríamos incluso que estar pensando en la reparación del daño pero discúlpenme son culpables incluso de delitos de lesa humanidad y tienen que pagar por ello yo tengo una pregunta esta reticencia de la autoridad electoral a realizar la consulta tendrá que ver algo con el hecho de que esa misma autoridad electoral está siendo revisada en la consulta porque una de las cosas que se revisan en esta consulta son los fraudes electorales en los cuales México ha sido muy pródigo y sí creo yo que si queremos detener históricamente acabar con la impunidad en los fraudes electorales esto también se tiene que juzgar ¿no es así? ¿no creen ustedes que esto sí está jugando un papel importante en la actitud del INE en este momento? doctora en mi caso yo creo que lo que ha pasado también históricamente a partir del tipo de transición que México tuvo es que la autoridad electoral se volvió parte de la propia élite al final de cuentas resulta que ya no veías la diferencia y al contrario eran los invitados de honor y yo creo que no marcar esta cuestión como el árbitro que tiene la capacidad ahora menos pero esta capacidad de permanecer realmente como tal realmente con cierta distancia realmente no involucrarse para justamente poder aplicar fuertemente la sanción cuando hubiera sido el caso bueno lo que hizo es un contubernio que finalmente nos lleva a que toman partido abiertamente a que no tienen la capacidad de permanecer callados cuando necesitarían hacerlo como nunca y al final de cuentas bueno justamente se les juzga en el sentido de que es esa autoridad en un nivel abstracto tal vez no los personajes pero podríamos irnos porque cada uno ha representado también un momento que al final de cuentas bueno deja su legado hace rato hablábamos de Woldenberg y efectivamente yo creo que es este personaje que logró y había logrado pasar como que como el que tuvo una transición más la digamos más ligera en el sentido de que no se involucró no se vio en escándalos personalmente él y después bueno profesor universitario pero lo que es impresionante es que al final de cuentas se tiene que se acaba metiendo en una situación donde él podría realmente haber mantenido distancia y decir a ver aquí lo importante es tratar de ver que la sociedad se interesa por movilizarse y que ahora sí que a la mexicana tal vez no lo está haciendo como lo hicieron no sé en alguna consulta popular me pienso en Uruguay ahora se me ocurren porque me conozco muchas de por allá o en alguna otra consulta popular en países europeos que por cierto hay algunas consultas horrorosas y la autoridad las tiene que asumir y llamar a que la gente vote porque son instrumentos jurídicos aprobados en democracia entonces esa parte me parece me parece muy lamentable lo mismo que cuando ves a otros actores que hacen de este proceso bueno pues su modus vivendi el Carlos Ugalde Luis Carlos Ugalde que también ahora es todo un vocero del tema del análisis político electoral y sin embargo a la hora digamos de poder marcar cierta distancia y permanecer yo creo que mantener esa parte que tendrían que tener pues no pueden porque son parte de esa misma élite que al final de cuentas pues les los ha alimentado en un sentido muy grande y otra pregunta hasta qué punto la prensa está también siendo juzgada en estos procesos y por eso y eso explicaría que haya tomado parte es que actores políticos del pasado pues son todos ellos también y vaya que claro ves que también es un error separarlos o sea como si no operaran justamente los voceros de las oligarquías dentro de los medios de comunicación los medios de comunicación siendo oligarquías en este país o sea todo va tremendamente mezclado e incluso también esta suerte de manual que se tiene ya y que también habría que estar atendiendo también este análisis a profundidad creo que México hoy llegando a esta llamada segunda ola de gobiernos neoliberales en donde estas estrategias llevan años o sea incluso pienso mucho en el caso del intento de golpe de Estado Hugo Chávez en el 2002 donde la prensa tenía su manual y se comprobó y ellos reportaban muertos que todavía no habían sido asesinados y después los asesinaban o sea como de esa locura eso es periodismo de avanzada entonces sí o sea y creo que aquí también es eso no minimizar el poder que se tiene dentro de los medios corporativos y que eso explica también cuando se abre esta brecha en primero de julio del 2018 eso explica por ejemplo el boom de las redes sociales el boom de YouTube el boom de Twitter no se entiende todavía la brecha digital que hay pero es la necesidad de la gente de encontrar esos otros contenidos que no encuentra ya en la televisión para participar para participar y porque incluso yo como periodista no es lo mismo estar sentada frente a la televisión a veces que estás haciendo tu trabajo estás informado porque también la variedad de públicos es impresionante la gente que nos ve en YouTube la gente que nos ve en televisión la gente que nos escucha en radio pero tener en YouTube directamente tú estar transmitiendo y ver los mensajes las preguntas esa interacción la gente se siente parte y esto es la consulta popular es esa representación misma de la gente decir aquí estamos no necesariamente formando parte de un partido diciéndonos vamos a organizar y vamos a atender cualquier llamado de organización popular y por eso es tan importante decir el 1 de agosto que sea una referencia pero que después haya muchos primeros de agosto y que la gente se siga organizando y por eso nos da muchísimo gusto cuando vamos a los estados y encontramos a gente que se ha venido organizando durante décadas y que lamentablemente unas elecciones no cambiaron el despojo sigue habiendo muchísimos cotos de poder sigue habiendo los mismos medios de comunicación sigue habiendo los mismos empresarios los mismos sicarios y ante eso no bastan las urnas entonces nosotros decimos es un punto de partida pero que el 2 de agosto nos levantemos con más ganas de seguir participando y de decir ya basta de estos medios ya basta de estas instituciones porque también hay que decirlo en este llamado lawfare en el uso jurídico la estructura jurídica usada políticamente en América Latina hoy los centros electorales los INES de la región se han vuelto más que nada un operador político en contra de los gobiernos progresistas y también no hay que minimizarlo y decir si el INES se tiene que ir porque en algún momento representó esa transición representó esa oportunidad de cambiar al país en las urnas hoy no está haciendo absolutamente nada de eso y hay que entender que el cambio institucional las reformas tienen que ir avanzando de otro modo pues seguiríamos anclados en la inquisición en el 2018 yo creo que se logró un cambio a pesar del propio INE claro si se impidió el intento de o las ganas o lo que fuera de hacer un fraude electoral fue gracias a que millones y millones de personas salieron a votar y lo hicieron imposible ¿qué puede pasar ahora con esto? me refiero a ello porque por lo que decíamos de que el INE no está o está participando muy a regañadientes ¿qué creen ustedes que pueda pasar respecto a la participación de la gente? si la gente va a salir de manera masiva para también volver a tomar la decisión en sus manos y rebasar a estos actores ¿creen que pueda pasar? ¿creen que lamentablemente funcione ya sea la campaña en contra o el vacío en los medios? ¿cómo ven a la gente en estos momentos? yo sí veo una competencia muy desigual en términos de los medios de comunicación y para mí sí es un tema que no se ha atendido porque al final de cuentas podríamos contar en 30 cuando mucho 40 a lo mejor las voces que permanentemente hablan y que son de una intimidad porque uno prende la televisión ahí están en la casa pero estoy hablando durante décadas entonces parte de lo que estamos viendo es que eso no se ha roto y de alguna manera lo que sabemos muy bien del poder fáctico que representan los medios de comunicación está casi intocado o sea lo tienes en lo privado y lo tienes en lo público entonces desde mi punto de vista pues sí tiene un impacto muy fuerte y ahorita ha bajado al tema de la consulta pues si hacen el vacío si no hay incluso el debate porque ahora la discusión podría ser bueno y si no salen las masas eso descalifica la consulta no yo les voy a decir la consulta es tan potente que el hecho mismo de que ya se esté convocando de que al final de cuentas como se dijo al principio se logró ganar el proceso al final se hace una pregunta que avala y que redacta los jueces vamos y que tiene toda esa legalidad que se necesitaba y que no es una consulta que podrían descalificar en términos de que sea amateur sino se supone que es absolutamente legal por todos lados lo impresionante es que ya eso es un gol lo voy a decir incluso así esperamos que voten digamos el máximo del electorado que se pueda hacer pero incluso sin este número mágico que se maneja que es una bestialidad por cierto es una locura ya eso mismo hace que esta consulta sea un éxito el hecho de estar aquí hablando de eso porque estamos abriendo esa caja de Pandora que es tremenda y que implica revisar algo que ojo aquí también ni nos creamos tan originales México como muchas cosas llega tarde porque estos procesos de revisión de la memoria histórica de revisión del pasado incluso grupos que niegan esa revisión del pasado como ha ocurrido en Alemania por ejemplo que se atreven incluso a negar que algo que ya se había digamos enjuiciado ocurrió es tremendo incluso estas vueltas que puede dar la vida pero en ese escenario México está llegando tardísimo tardísimo muy por detrás de la inmensa mayoría de los países que como nosotros son de nuestro nivel y que empezaron desde hace sino 20 poquito más incluso este tipo de procesos entonces yo creo que aquí las fuerzas son duras y yo creo que sí valdría la pena no confiarnos tanto Alina habla de los youtuberos del twitter que a mí me encanta por cierto no se preocupen pero sí creo que de repente nos crea una falsa sensación de que podemos abrirnos y los medios de comunicación masiva siguen siendo brutales bueno esto me recuerda lo que ocurrió justamente en la Ciudad de México hace algunos años con el tema del jefe de gobierno que costó muchísimo trabajo pelear en la Ciudad de México para que los capitalinos tuviéramos el derecho de votar por nuestro gobernante por nuestro gobernante entonces yo sí veo un paralelo muy claro entre aquel proceso que fue un proceso de convencimiento a largo plazo que parecía inútil en el cual además nos dijeron lo mismo es inútil que hagan esto porque al final de cuentas esto no va a avanzar y al final de cuentas lo que prevaleció es el hecho de que la movilización ciudadana el hecho de que la gente se mueva el hecho de que la gente busque tomar su destino en sus manos sí cambia lo cambia todo ¿no? Déjame mencionar algo al respecto nada más tantito porque digo hay perdón pero entra lo de la edad Alina por este dato la vas joveneando claro no pero ojo con una cosa es que los que crecimos digamos el siglo pasado y Alina es de este siglo teníamos regente teníamos un regente ¿por qué? porque éramos subordinados justamente al presidente la ciudad más grande del país y en ese sentido yo creo que volvemos al punto esto es imparable una anécdotita chiquita Alina además que conoce muy bien a la comunidad mexicana que radica en el extranjero cuando yo empecé a trabajar ese tema una persona muy renombrada me dijo es un tema inútil no lo toques jamás los mexicanos en el extranjero van a tener derecho a participar políticamente en nuestro país ok 20 años después aquí estamos sabiendo que es muy limitado pero es un hecho entonces creo que estos son son muestras de que hay que empujar y que insisto hay que dar la pelea en muchos en muchos ámbitos pero no creernos la de los medios de comunicación digamos donde al final de cuentas ahí es donde hay que empujar muchísimo porque es impresionante la capacidad de penetración incluso eso de la parte de los medios de comunicación es muy importante como parte fundamental de la creación de narrativas de parte de la derecha y la legitimación de este tipo de estrategias de desestabilización de golpes de estado y de lo que venga yo creo que eso también es muy importante y cuando hablamos de cuando viene el qué va a pasar si se gana el sí o qué va a pasar si se gana el no es lo queremos todo esta frase del che de seamos realistas y demandemos lo imposible creo que tiene que ver con eso el tema de los medios de comunicación y que ha sido mi trinchera yo en realidad estudié relaciones internacionales yo soy doblemente internacionalista de profesión de convicción pero dediqué he dedicado mi vida profesional a los medios de comunicación entendiendo que la gente y que hay un tema muy pedagógico dentro de la comunicación pero también de desmantelamiento de esas narrativas hegemónicas que nos hacen creer que Estados Unidos va y libera Siria va y libera Irak cuando en realidad va y masacra medio mundo va y roba el petróleo y hoy los medios de comunicación son fundamentales yo creo que las redes sociales hay que decirlo no son neutrales Twitter Silicon Valley que no me gusta para nada darle la razón a Donald Trump pero es verdad que había una campaña desde Silicon Valley en contra de Donald Trump son muy poderosos entonces cuando estamos hablando desde la izquierda en Twitter van y te bloquean tu cuenta sin mayor explicación te dan debajo de tu canal de YouTube en la página de Facebook o sea partiendo de esa idea no son neutrales sin embargo han significado también cierta democratización lo mismo que Andrés Manuel tenga un Twitter a que alguien en Chiapas a que alguien en Xochimilco tenga un Twitter o sea eso también genera una suerte de democratización de la comunicación yo creo que hoy estamos pensando también en donde está la situación comunicacional en México porque esto que decía yo los youtubers se vuelven tan importantes en un proceso que se llama la cuarta transformación porque la gente acude a ellos y no prende la televisión pero también pensar que se tiene que reformar la parte de los medios públicos entender la lógica también de la comunicación yo sé que algo muy común dentro del gremio es eres periodista o activista y al final cuando les contestas pues soy los dos porque la parte de luchar por la verdad es sumamente militante además ellos que se dicen muy puros ellos son los más militantes de esa situación y cuando eres de derecha nadie te cuestiona cuando eres de derecha nunca te quitan el título de periodista pero si eres de izquierda eres activista y eres lo que sea entonces creo que también es eso el no tenerle miedo y veo una nueva generación de tuiteros de youtuberos haciendo esa comunicación pero aquí hay una cosa que es muy interesante porque estos sectores de la derecha de la prensa que hacen un activismo político pero que nunca se asumen como activos políticos de una corriente es curioso porque yo sí creo que asumen esa actitud porque con mucha frecuencia su postura no es muy defendible entonces al no asumirse al no asumir esa actitud se asumen como gente de sociedad civil pero no lo son no, que se asuman como voceros de las oligarquías entonces yo sí creo que en esta consulta es decir a grandes rasgos en esta consulta lo que está en cuestión es la primera posibilidad que tenemos en la historia de nuestro país de poner en tela de juicio las lógicas de la impunidad que tanto daño nos han hecho y lo que decía hace rato Alina es interesante ¿quiénes son los que o están en campaña contra la consulta o le están haciendo un vacío? son los medios corporativos los expresidentes es decir los aparatos electorales los aparatos electorales es decir los actores políticos del pasado que también son responsables de todo lo que pasó claro porque por supuesto mira aquí por ejemplo un punto que sería muy interesante es que efectivamente la gente que está por no juiciar a los expresidentes como ese símbolo de lo que representan y como personas bueno que argumente ¿por qué? porque puede decir no pues porque a mí me fue muy bien y pues cuál es el problema y bueno porque tendría que entonces justificar pero aquí entra otro detalle la gente digamos a lo mejor por inocente o por francamente cómplice pero que no asume y no hace suyo la realidad de lo que ha ocurrido o la niega simplemente como una cosa de ignorancia de tratar de que no ocurrió y a mí me sorprende porque si de repente lo dijeras bueno de gente que es mala onda no hay gente que efectivamente te dice bueno oye por favor explícame pero qué pasó a ver espérame agarra un libro de historia y léelo ya ni siquiera hay que ir demasiado lejos y entonces yo sí creo que aquí hay un punto en el cual es muy complicado para quien abiertamente quisiera decir no no voy a votar a favor de que enjuicien porque finalmente tuvo una conveniencia pero entonces tendría esa argumentación tendría que a su vez asumir todo el costo de lo que eso significa y ahí es donde yo digo es más fácil descalificar el aparato jurídico que va a llevar a cabo la consulta que además está avalado o que si esto que hemos los argumentos que hemos dicho que si es caro que si no sirve que si ni van a votar que si va a llover ese día que va a jugar el Cruz Azul no tengo idea que va a pasar pero de verdad no sé pero a mí me parece que eso cuando se argumenta de esa manera es bueno una manera un intento justamente de no pararse y decir yo no quiero que los juzguen digo el presidente lo dice y abiertamente dice yo no quiero que los juzguen porque yo prefiero ya el punto final y sabes que no es irretir lo repito eso pasó en otras sociedades y la están pagando 20, 30 o 40 años después entonces digamos no le vamos a hacer caso al presidente ahora sí que si lo hizo para provocar y para que nos movilicemos ya ocurrió pero por el otro lado sí implica decantarse y decir no por lo que voto dilo abiertamente sin descalificar el instrumento porque entonces eso es muy fácil oye pues eso lo dice hasta cualquier comunicado en cualquier comunicador en otras cadenas es que no hay argumentos solo descalificaciones dos cosas yo diría la primera es que si habría que hacer un recuento rápido de todos los agravios que han quedado impunes y que son muchos y muchos de estos se tienen que investigar el fraude del 88 y voy a pasar rápido el fraude del 88 la matanza de perredistas el fobaproa la matanza de acta las privatizaciones salvajes de las que no se dio cuenta el fraude de acteal el tema la matanza de acteal la matanza de acteal perdón aguas blancas la matanza de aguas blancas el tema del fobaproa la persecución a los a los zapatistas el fraude del 2006 la guerra sucia y en tiempos de Fox también el dispendio de los recursos petroleros extras que fue una cosa brutal los contratos pero es que más todo eso toda esa lista abarca a todos los mexicanos claro de entrada los fraudes electorales y el fobaproa todos somos afectados por eso no pero es que si eres mujer los feminicidios es que si eres estudiante la guerra de Calderón hay muchísimas víctimas de la guerra de Calderón y ya cosas específicas la guardería BC o sea hay mucha gente realmente afectada y todos queremos de alguna manera exigir y ejercer este hacer este ejercicio de memoria porque además lo que me queda claro es que la consulta es algo es un ejercicio para mirar hacia al pasado y para mirar al futuro para que estas cosas no vuelvan a suceder y otra cosa yo estoy convencido de que estos sectores el ballet folclórico de la derecha cuando se meten estas lógicas si no se hace la consulta va a acabar diciendo ya ven no juzgaron a nadie no hicieron nadie son cómplices y no esto si permite hacer un corte histórico y hacer lo que dice Leticia Calderón Chelius que es efectivamente tomar distancia de la impunidad de las lógicas de la impunidad es que de eso se trata la gente no se acuerda que por ejemplo las leyes de hace un siglo serían impensables ahorita en su ejercicio en este momento es importante este tipo de ejercicios de participación ciudadana para que se modifiquen las leyes las leyes no significan justicia de esto se trata esto entender de que no siempre las leyes son justas hay que modificarlo y eso nada más con la participación de los afectados hay que crecer como sociedad así es déjenme agregar nada más una cosita a ver ojo con esto se está preguntando si usted cree que deben enjuiciar a los expresidentes no que estamos en términos de justicia estrictamente hablando no estamos diciendo que sean culpables estamos diciendo sí que se les enjuicie ojo y entonces por tanto habría un juicio en el que hay que recabar y hay que poner ahí sobre la mesa y tienes mucha razón ahí todas esas cantidad de elementos que pueden ser sucesos que han marcado en algún momento y que todo el mundo sabemos que es un antes de y después de la guardería ABC o sea el tema que me digas que podemos ir punto por punto pero también hay toda una responsabilidad que tiene que ver con la generación de un sistema de corrupción avalado desde la propia presidencia que ahí volvemos al tema del Tlatuani y que en ese sentido tiene una responsabilidad por las carencias las deudas la cantidad digamos de duelos que la gente ha tenido que cargar uno muy bien marcado por Alina que tenía que ver con la gente en este país el país de mayor emigración del planeta o sea eso solo te lo explica cuando tienes un sistema que escupió a su población por décadas entonces ojo con eso nadie está diciendo que sea culpable el señor Fox el señor Calderón y el señor Peña Nieto Salinas a lo mejor tampoco que los juzgue una instancia realmente competente a la que le vamos a acercar todos los elementos y eso ya solo eso es el mayor ejercicio de memoria que yo creo que nos debemos como mexicanos Alina ¿con qué te despedirías? Bueno yo haciendo esta invitación nuevamente a todas y todos ya vimos la facilidad con la que podemos sentirnos interpelados e interpeladas dentro de este proceso democrático el celebrar que hay colectivos que se están sumando desde Veracruz desde Chihuahua desde Sonora incluso gente que ha dicho nosotros hemos sido muy críticos con el presidente sin embargo entendemos que esto no es una lógica del presidente este es un ejercicio de memoria entonces nosotros estamos llamando a todos desde las trincheras que tengamos en las escuelas en los centros de trabajo sabemos lo complicado que es incluso hacerlo a mitad de una pandemia y que aún así hay gente organizándose gente saliendo sabemos que están arriesgando y no es menor están arriesgando su vida y más insisto a mitad de una pandemia pero aún así decirles como si se puede y el si se puede es si se puede transformar a este país si se puede llegar a la justicia si se puede reparar los daños establecer mecanismos de no repetición y eso es a través de la participación constante de sentirnos interpelados y decir las reformas y las presiones y las exigencias tienen que ser permanentes y desde ahí el asumir que nuestras trincheras sean en los medios de comunicación sean en las escuelas sean en las calles sean en donde tengan que ser pues asumirlos como propios y decir eso el si se puede pues me convencieron yo digo que si todos los presidentes juraron cumplir hacer cumplir la constitución viendo por el bien de todos y si no que la nación se los demande pues se los demandamos pues señoras y señores muchas gracias Leticia Calderón Chelius mi querida Alina Abarte Rafa Pepe señoras y señores se acabó ahora sí por favor muchísimas gracias gracias cuídense mucho y vamos a seguir hablando del tema sí eso puñito 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 muchas gracias a ustedes nos vemos el primero de agosto el segundo de agosto cuídense mucho bye hasta la próxima comparta esto bye un segundo de agosto un segundo de agosto Gracias.